La idea es ir ofreciendo de 4 o 5 talleres mensuales y según vayan saliendo ir ofreciendo cada mes 4 o 5 más diferentes a los que se van ofreciendo. En este mes de octubre la propuesta que tenemos son 5 talleres enfocados para adultos y niños y hay una variedad bastante amplia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!